Pasa de fuerza, rebote para De Los Santos Y a correr Dominicana, De Los Santos, uno por uno, cambia bien de mano en el aire Tocaron el aro, tocaron el tablero, los puntos de Dominicana No se puede, buena descarga corta De Los Santos, frena y tira, va para tres De Los Santos El primer triple del partido 3D por naturaleza, defensa y triples Tiene la capacidad de defender tanto un perimetral como un jugador 3-4, lo ha hecho bien Frente a los dos biotipos 3-7 De Los Santos, el cuerno De pique, buen pase, Páez Volvió De Los Santos Con su interesante primer cuarto A ver si volvió bien De Los Santos Bueno, sí, volvió bien Triple hay falta Sí, sí, buen partido Buen torneo De Los Santos Tomando el rol que el equipo pide Si es defender, será defender Si es tirar tiros abiertos Tras descarga de rompimientos de Dani O de Lucas Morillo Tomarlos Si hay que generar juego como hoy Desde el pick and roll Hacerlo y mantener su buena eficacia En los lanzamientos perimetrales Sobre 3 Pero se lo tapó otra vez De Ambrito Solo De Los Santos Llega tarde el pase Pero está De Los Santos A pie firme Escuchó, escuchó, escuchó Estaba solo hace rato Triple de Dominicana Siempre De Los Santos 12 para De Los Santos De Los 5 Pero lo vio antes Mirá Dani, mirá Dani Lo sigue, lo sigue, lo sigue Cuando aparece Excelente el pase En libres para Fernando De Los Santos Y 32,4 en triples Tira porcentaje parecido En libres En triples Bueno, nada Sale De Los Santos Y con la velocidad Con la verticalidad De Los Santos Afuera Jorge Triples Llega la delegación argentina Intenta De Los Santos Se frena Tira De Los Santos Hay partido en el templo A ver Lo contacta en la cintura 2 de 3 Ahora 2 de 4 Pero le acordemos Que su porcentaje Era bajo Ahí me acordé Que vos me has dicho El porcentaje bajo Metió el primero Erró el segundo Pero Oliobu ha sido Más importante Creo yo Que pasa con el partido De Los Santos Primero largo El segundo Para Fernando El mejor Anotador Hoy de Dominicana Que mete el segundo Libre ¡Bien! ¡Bien!